En el uso de la palabra, la diputada María Victoria Tejeda. Gracias, señor Presidente. Perdón. Sí. Diputada Brauer. Sí, quiero hacer una cuestión de privilegio ante los dichos del diputado preopinante en relación a una actitud... La voy a incluir en el pedido de cuestiones de privilegio en el momento que nos responda. Gracias. Diputada Tejeda en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Vengo a hacer una cuestión de privilegio en los términos del artículo 127, inciso 6, en contra de las condiciones en que el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia de Santa Fe determinaron el acuerdo por el pago de la coparticipación. A fines del año 2015, el fallo de la Corte Suprema de la Justicia le dio la razón a Santa Fe, determinando la inconstitucionalidad de la detracción del 15% de la coparticipación para el financiamiento de ANSES y del 1,9% que se retenía por AFIP. Luego de este fallo, que se complementa con otro fallo en el año 2021, nuestra provincia ha realizado numerosos reclamos para la efectivización del pago de la deuda, entendiendo lo que ello implica para Santa Fe, es decir, para los santafesinos y para las santafesinas, donde estamos hablando de una oportunidad de modernización, de crecimiento y apuesta a futuro. Hace unos días, a través de los medios de comunicación y luego a través de una conferencia de prensa que hizo el Gobernador de nuestra provincia, Omar Perotti, donde informaba que se celebraba finalmente el acuerdo por el pago de la deuda. Pero llevándonos una nueva sorpresa al ver que no solamente se había acordado eso, sino también que estamos hablando de un consenso ampliado, donde además se compromete al pago de lo que la provincia de Santa Fe no tiene por qué hacerlo. El Gobernador comprometió con el Estado Nacional la posibilidad de descontar de la coparticipación de la provincia y a perpetuidad el 1,9% para financiar el presupuesto de la AFIP, un reconocimiento que la provincia no está obligada a otorgar, que la misma Corte Suprema en su fallo había hecho cesar en el año 2015. Es decir, se firma un compromiso con el Gobierno Nacional abriendo la posibilidad de detraer la coparticipación a la provincia unos 8.000 millones por año, de los cuales 1.100 millones van a ser descontados de la coparticipación de los municipios y comunas santafesinos. Es inevitable en este contexto hacernos unas preguntas, como por ejemplo, se me ocurre, ¿por qué el Gobernador se comprometió a semejante detracción de los recursos de los municipios y comunas sin ni siquiera consultarlos? Y también aclarar que el Gobernador siempre ha destacado la figura del ex Gobernador Jorge Obey. Entonces, ¿por qué le firmó al Gobierno Nacional lo que Jorge Obey nunca quiso firmar? Cuando analizamos las condiciones del cobro del crédito con el Estado Nacional, encontramos una injusticia, porque si bien el valor de los fondos detraídos por la Nación, actualizados por el Índice de Precios del Consumidor del IPEC, es de 561.000 millones, el monto determinado del crédito a cobrar queda en 151.800 millones. Pero no solamente esto, sino que también cobramos en bonos, cuyo precio actual es en promedio el 60% del valor nominal. Por lo tanto, si recibimos bonos, el monto efectivo a precios de hoy rondará los 90.000 millones. Todo esto implica que entre el criterio de actualización utilizado y la demora transcurrida, el monto de la deuda reconocida es sólo de un 30% del poder adquisitivo de los recursos que fueron detraídos inconstitucionalmente por la Nación. Por la suma de todos estos factores, es que la provincia de Santa Fe va a sufrir un auténtico despojo. ¿Sabe qué significa esto? Que con lo que era nuestro y que se detrajo inconstitucionalmente, si antes podíamos hacer 100 kilómetros de rutas, con el monto reconocido actualmente y con la claudicación aceptada por el gobernador Perotti, sólo podemos hacer 30 kilómetros de ruta. Que si antes podíamos construir 100 escuelas, hoy vamos a poder construir 30. Que si antes podíamos construir 100 centros de salud, hoy vamos a poder hacer 30. Y esto sabe qué, señor Presidente, una estafa para los santafesinos. Y nosotros estamos acá para defender los intereses de los santafesinos. Porque los santafesinos también tenemos derecho a circular por las rutas con seguridad. También tenemos derecho a producir más y mejor. También tenemos derecho a mejor educación. Es decir, las obras que en definitiva nos permiten tener un futuro mejor. Es inconcebible este acuerdo, que no contempla ni a la totalidad de los actores, ni a los verdaderos perjudicados. Como también es inconcebible el trato que tiene la Nación con las provincias. ¿Cómo puede ser que cuando hay que pagarle deuda a la provincia de Buenos Aires, hay dinero? Y cuando hay que pagarle la deuda a la provincia de Santa Fe, hay bonos. ¿De qué federalismo me están hablando? El Gobernador, ¿no contempló esto a la hora de negociar esta deuda? Ya cierro, señor Presidente. Ojalá puedan responder estos interrogantes. Pero no una respuesta a la oposición, sino una respuesta a los 3 millones de santafesinos que están entregando en este vergonzoso acuerdo. Gracias. Gracias, diputada.